La diócesis de Barranca Bermeja invita a la comunidad barranqueña a participar de sus 60 años los días 25, 26 y 27 de octubre, actividad que se cumplirá en la Catedral La Inmaculada en el Parque Infantil. Nuestra iglesia diocesana de Barranca Bermeja fue creada por bula del Santo Padre, hoy Santo San Juan XXIII, emitida, publicada el 27 de octubre del año 1962. Por eso estamos celebrando 60 años de la creación de nuestra diócesis. Con Eucaristía, velada cultural y otras actividades programadas celebrarán estos 60 años de creación de la diócesis de Barranca Bermeja. Vamos a tener el 25 y 26 dos días de adoración al Santísimo Sacramento en la Catedral, continua, sin interrupción, lo llamamos 40 horas de adoración a Jesús sacramentado. El 25 llegarán de las parroquias, delegaciones de las parroquias que están fuera de Barranca Bermeja para ser acogidas con familias de las parroquias de acá en el distrito. Esto el 25. El 26 tendremos en el Parque Infantil exposición en casetas de las obras diosesanas, de las delegaciones de pastoral y de los movimientos apostólicos, todo el día en el Parque Infantil. A las 6 de la tarde tendremos Eucaristía solemne, cerrando las 40 horas y de 7 a 10 de la noche en el Parque Infantil una velada cultural. Saludos a toda la comunidad y nos encanta compartir con todos ustedes, con toda la comunidad de Barranqueña y de la región, de todo nuestro territorio diosesano, esta efemérides. Los esperamos pues desde el 25 para que estén en la Catedral visitando al Santísimo Sacramento y hagan allí a nivel personal, a nivel familiar, en grupos de amigos o de empresas, de instituciones, oración de acción de gracias al Señor por estos 60 años de historia diosesana. La cita es en la Catedral La Inmaculada ubicada en el Parque Infantil. Toda la comunidad está invitada a participar de dicho aniversario.